Hola, hoy les quiero mostrar cómo hacer un trabajo muy entretenido, bien lúdico y fácil, utilizando sólo desechos. Por ejemplo, tomamos restos de género, ¿cierto?, que tenemos ahí, que están muchas veces ahí en la casa sin uso, un trocito de cartón, cilindros de cartón también, no sirve esto que viene en el papel higiénico, pegamento y tijeras. Esto es todo lo que necesitamos para poder armar este organizador de tu escritorio o lapicero. Bueno, tomas, ¿cierto?, vas cortando unos rectángulos, más o menos calculando y cubriendo cada cilindro y puedes organizar como tú quieras, es decir, ver cuántos cilindros tú vas a usar, dependiendo de la forma o dependiendo de cuánto tú necesites o cuantos depósitos quieras hacer. Lo primero que debemos hacer, voy a poner esto acá para que se vea bien, lo primero que tú debes hacer es, ¿cierto?, tomar un rectángulo extremo de género, lo primero que se hace es aplicar pegamento en uno de sus extremos para poder realizar un doblez. Este doblez tiene como objetivo dar la parte más estética a la terminación en donde van a juntar los dos extremos del género. Una vez que ya tú lo tengas, ¿cierto?, aquí está el extremo que yo acabo de doblar, tú pones pegamento en un extremo también, en una parte del cono, lo pegas, ejerces un poquitito de presión para que la silicona, obviamente con mucho cuidado para no quemarse, luego lo doblas estirando un poquito el género y aplicas nuevamente pegamento en el otro extremo. Aquí está, tenemos ya también, vuelves a poner, aplicar un poquito de presión. Luego de esto, una vez que tú ya tienes, eh, cierto forrado, tu cilindro, vas a proceder a hacer cuatro cortes aquí en el género. ¿Para qué? Esto te va a permitir doblarlo hacia adentro y que te quede pegado y mucho más planito, mucho más limpio. Una vez que tú ya realizas estos cortes, procedes a ponerle un poquitito de pegamento, ahí me voy a poner para irlo mostrando, de pegamento, de silicona, ¿cierto?, en forma como de un rectángulo nuevamente y esto lo vas doblando, poniendo especial cuidado en que quede aquí parejito, planito. Luego repites el procedimiento, lo vas introduciendo con cuidado, lo mismo acá, y por último me va quedando. Esta manualidad se puede hacer con niños, es algo fácil. Voy a repetir el mismo proceso, voy a ir cortando en cuatro. A los niños les gusta mucho esto. Y también ahí vamos creciendo conciencia, ¿cierto?, en la parte de que tenemos que cuidar el planeta y cómo es bueno cuidarlo. Una de las formas, ¿cierto?, es reciclando todo el material que se puede reciclar y que se puede reusar. Voy haciendo el mismo proceso, acá, y acá también. Una vez que está listo, aquí se aprecia, ¿cierto?, está total y absolutamente cubierto, aquí está el, 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 donde se juntan el género y esta es la parte más estética que se veía para que no se vea el corte del género. Una vez que ya tenemos esto, ¿cierto?, tenemos forrados los cinco o seis o cuatro conos que tú vas a utilizar. Lo presentamos ahí. Tomas este cuadradito, este rectángulo, en este caso yo ocupé este, de cartón. Y yo, ¿para qué es esto? Es para hacer la base. En este caso, mostrando esto, sería esta parte. Esto, para esto tú tienes que cortar, puedes hacerlo de la forma que tú quieras. Acá yo, yo utilicé para que se viera más bonito, utilicé como en forma como de una florcita, ¿cierto?, y de esto tienes que hacer dos. ¿Por qué dos? Porque va a ir uno, ¿cierto?, forrado entero y el otro encima para que se vea total y absolutamente cubierto, como en este caso de acá. ¿Cómo se hace esto? Vas calculando, ¿cierto?, también, al igual que acá, vas cortando un trocito más o menos que tú calcules que cubre y que te permite luego doblar y pegar. ¿Para esto qué debemos hacer? Se pega, se aplica, perdón, en este caso la silicona. Luego se cubre con el generito que tú vas a usar, que puede ser un color que contraste, un color que combine ahí dependiendo de tu gusto. Una vez que ya lo tienes pegado, como es este caso, ¿ya? Se corta lo sobrante por alrededor. Se va cortando, tratando de... ¿Por qué ahí te corten? Porque al doblar las partes, que es el mismo proceso que hicimos con el cono, para que no haya tanto, para que no quede ese exceso de género y que no quede abultado, porque luego se tienen que ir pegando las dos bases. Entonces, se corta. Aquí yo le di más o menos una forma a la base, a una de las bases. Una vez que tú ya lo tienes así más o menos ya delimitado, ¿cierto? Aplicas unos cortes. Aquí justo en este caso, en el caso mío, me crea ángulo acá, pero si tú lo vas a hacer simple y una forma rectangular, justo en los ángulos se van a ir haciendo cortes en el género, que me van a permitir el mismo efecto que cuando trabajamos los cilindros, cuando forramos los cilindros. Pero también, para que esto se vea más limpio, más estético, y me quede mejor el doblez, y me queden bien formaditas los semicírculos que forman esta figura, pues acá también, justo en medio de estos como semicírculos que se forman acá. Esos cortes me van a permitir irlos pegando. Lo vas haciendo ahí. Ejerce siempre presión. Luego acá. Con especial cuidado de no quemarse, porque las quemaduras acá con silicona. Ahí. Una vez que tú ya tengas listo esto, esta parte, tengas las dos partes de la base listas, sobrepones una sobre la otra, y haces el mismo proceso de poner pegamento acá, ¿cierto? La sobrepones, aplicas mucha presión, y vamos a tener esto. Acá yo tengo este trabajo ya avanzado, en donde hice el mismo proceso con los cilindros forrados, y los fui pegando. Una vez que tú ya pegas las bases, ¿cierto? Ambas, tal como expliqué recién, se juntan, se ejerce un ratito bien, con alta presión, para que no se vea, no se vea bonito, se vea como más estético. Una vez que tú ya tienes eso, y todos los conos ya forrados, los conos, la cantidad que tú vas a utilizar, procedes a poner pegamento acá, en la base, y lo vas acercando acá, ¿cierto? Poniendo, siempre ejerciendo un poquitito de presión, para que el pegamento se asiente y haga bien su efecto. Luego, que ya está bien pegado, se abre solo un poquito, sin ejercer mucha presión, porque tiene que ir esto ahí, y también aquí atrás, porque este de al medio es el que da como la base, ¿cierto? A la firmeza, así que también hay que unirlos ahí. Solo un poquito, porque si lo abren mucho, se puede despegar. Y aquí tenemos el producto ya terminado, es algo bonito, ayudamos, ¿cierto? Con la reutilización de todo el material de desecho, y nada más. Ahora nos queda el poder organizar nuestros lápices. Como estos fueron cortados en distintos niveles, me permite, por ejemplo, poner estos clips, que también de repente no sabemos dónde dejarlos. Hay una goma de bordar, ¿cierto? Y tenemos listo nuestro organizador de escritorio. Muchas gracias.